Un mundo fantástico, nos está llamando, vibrante, exótico, alucinante. Tokio, Japón, la ciudad con los avances tecnológicos más exóticos que hayas visto. Un mundo que parece haber salido de una película. Totalmente distinto a todo lo que conoces. Paisajes impresionantes, imponentes rascacielos, y antiguas tradiciones, conviviendo en un solo lugar. Prepárate para explorar las calles, las tiendas, y los restaurantes más extravagantes que puedas imaginar. Pero Tokio no solamente ofrece una historia fascinante. También estaremos en la faceta más futurista del país. El destino ideal para los amantes de la cultura gamer. Donde los videojuegos no son un pasatiempo, sino una forma de vida. Además, el manga y los personajes más famosos del anime cobran vida entre las luces de neón, los cómics y el espíritu kawaii en su máximo esplendor. Prepara tu cámara, porque estaremos en Disney Tokio. Y si lo tuyo son las experiencias nuevas, gozarás al máximo el barrio de Harajuku, la capital mundial de la moda urbana, el cosplay, y el rincón más colorido y extraño de Japón, con auténtica y alucinante cultura pop. ¡Cuidado! ¡Mira dos veces antes de atravesar el cruce de Shibuya! Además, estaremos en el Team Labs Toyosu, el museo de arte digital más fascinante del planeta. Si lo que prefieres es la alta costura y el glamour, el distrito de Ginza es para ti, con edificios ultramodernos y las boutiques y restaurantes de lujo más exclusivos y prestigiosos del mundo. Como no podía faltar, cerraremos nuestra aventura con broche de oro en una cena de gala en el Jardín Japoen. Un lugar ubicado en territorio samurai, donde disfrutaremos las delicias japonesas, mientras nos deleitamos con espectáculos de geishas, ninjas, música ancestral y teatro kabuki. Uno de los viajes más ambiciosos y espectaculares de la historia de OmniLife. Tokio lo tiene todo, absolutamente todo, para tu espíritu aventurero. Un destino insólito y misterioso, donde la diversión y las maravillas están garantizadas. Viaje Internacional 2025, Tokio, Japón. Califica a esta experiencia imperial. OmniLife,海外旅行, 1025. Tokio, Japón.